En nuestra querida pantalla chica son muchas las mujeres que sueñan con llegar a la anhelada conducción de un matinal y les cuento que hay una chiquilla que lo dejó más que claro y es la simpática periodista de mega Bárbara Rebolledo quien reconoció abiertamente que volvería a trabajar en un matinal Y es que este 2017 después de 9 años fuera de la TV Bárbara Rebolledo volvió en Gloria y Majestad como reemplazo en la conducción de la mañana de televisión y parece que con esto revivió el gustito por los matinales porque fue en el programa La Divina Comida de este mismo canal donde reconoció su gusto por este formato A mí me acomoda el formato matinal De partida lo he hecho, lo hice por años Trabajé muchos años en el matinal No siempre conduciéndolo, pero sí lo hice en varias oportunidades Entonces como formato y como espacio, sí, me gusta Si tú me dices, ¿volverías a la tele a hacer un matinal? Sí, volvería a la tele a hacer un matinal Alguien que acompañó a Bárbara en este nuevo debut televisivo fue el inspector José Miguel Vallejos quien alaba su desempeño, pero no comparte su postura A mí me gustó mucho ella, es súper espontánea, muy inteligente también Y cuesta hacerle el peso a nuestra conductora que tiene una inteligencia increíble Lo que más ha llegado es información Yo los veo a ellos particularmente que se datean, comillas, desde el día anterior O sea, de la noche anterior llegan bien informados Hay portentos verdaderamente como Felipe Vidal Ahí no estoy de acuerdo con ella Creo que se equivocó nomás Pero chiquillas, esas no fueron las únicas declaraciones que se mandó la periodista porque además siente que puede sustituir a cualquiera y que el trabajo que se realiza deja bastante que desear y ojo, que sus declaraciones pareciera que guardan una cierta indirecta Yo podría reemplazar a cualquiera Yo tengo un manejo de la información por decirte de alguna manera que yo siento que escasea muchas veces Es una ventaja ¿Pero quieren saber qué piensan desde la nueva casa televisiva de la periodista sobre estos dichos? Está bien, pues si ella es una gran comunicadora y buena conductora de televisión Bárbara Rebolledo dijo que ella tenía una forma de animar los matinales que la gente ya no tiene Como que faltaba eso en la televisión ¿Qué te parece? Que mando un proyecto de la televisión a ver si la contratan Igual, desde la competencia en Canal 13 los comentarios no varían mucho Bárbara Rebolledo Imagínate, estuvo cuánto tiempo en Televisión Nacional es una tremenda animadora es una mujer que además sabe de distintos temas y efectivamente yo creo que en los matinales siempre es necesario tener animadores que sean súper íntegros que manejen muchas informaciones que puedan ser periodistas algunos otros no pero que tengan experiencia televisiva yo creo que esa es la gran labor del animador matinal No, para nada pero si es su opinión también es que la respeto Le pido una crítica a los animadores como que hace a mucho Bueno, se dé su punto de vista imagínese de alguna forma de volver Por estos días Bárbara Rebolledo se encuentra a cargo de la conducción del nuevo programa de Mega Vestido de Novia pero con estos dichos ¿será que Bárbara se está candidatiando para ser animadora matinal? Con un tuit de la persona que dice creí que Roberto era más alto ni un brillo Roberto, ándate por favor No tiene nada que ver pero sería tan sencillo ¡Bárbara Rebolledo! A ver, a ver si fue ¡No! ¡Qué malabro! ¡Qué malabro! Que más es que él es muy alto Ah, no, no, perdón Andrea Valenzuela No, pensé que había sido Barbarita Rebolledo que ya está No, no, no 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 Obviamente es una talla y yo también se la devuelvo con una talla Me parece que nada fue su acto de sinceridad había, como por acá tú destacaste fuera de cámara hay harto vino parece que tomó harto vinito y dijo bueno, es el momento de las confesiones pero claramente le tiró los palos a las animadoras que no son periodistas en este caso se daban las cosas como son Carola de Moraz y Tom Cato la, ¿cómo se llama? La Madre y Siempre 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 Pero tampoco Cati Salón ni tampoco Ah, Cati Salón Y bueno, y ahí la de su canal La de su canal Pati Maldonado también que se informe porque está en su canal Bárbara Rebollido Tengo contrato porque dijo que presenta un proyecto de televisión si la contratan está contratada en su canal Exacto está contratada en mega Está contratada en mega está con programa al aire todos los sábados este vestido de novia también lo dan en Home and Health Muchas gracias Maldito Hay un tuit y te voy a comentar algo A ver Mira, Aicha López dice le encuentro toda la razón a Bárbara la Cati es simpática pero realmente hay veces en que da vergüenza su falta de información A mí me da la sensación Ahí pongamos el punto porque ella lo toma como si se lo está dando directo a Cati Salón Sí, es que yo a ver, cuando uno lo ve efectivamente en un juego donde si no le escribían la respuesta tenían que tomar un shock de técnica Oye que te hacen Ah, en ese programa nosotros estuvimos con la Nathalie llegamos todos los días con la caña a trabajar Es verdad Hay que decirle Es bien bueno ese capítulo, Ale y la Bárbara lo que dice en el fondo ella no dice nombres ni dice es contra las personas que no son periodistas ella dice que ella por ser periodista tiene un manejo de la información tiene un manejo de la información que hoy escasea en las animadoras matinales A mí me da la sensación pero no por algo que haya dicho Bárbara Rebolleo sino que como que un sensación qué sé yo que va más bien más que para la calle Salomni yo creo que va un palito para la Carola de Moras A mí me parece que tiene que ver con la Carola no porque yo creo que no tiene manejo de información me hace más sentido pensamos que la Bárbara estuvo reemplazando a la Carola ah pero y todavía no está en el reemplazo no cuando grabaron esto todavía no hacía cuando lo grabaron ella todavía no estaba en el reemplazo en el matinal hay que ver esto de dar razón todavía no está es que yo creo que ella tiene conocimiento del equipo por eso pensé que lo podía decir por la Carola pero en esa época todavía ella no estaba haciendo el reemplazo fue después de esto que hizo el reemplazo pero ahora tendrá razón Osvaldo quizás es verdad que ella tiene un manejo de la información que es distinto al de las que dos son periodistas es súper importante tener un manejo de la información pero eso no tiene que ver con ser periodista no, eso tiene que ver con el interés de uno sobre un tema lo que a uno le importe también tu propio programa si te mandan una pauta el otro día tienes que ser manejo en cierta forma estudiar y todo pero hay un punto que lo da Juan Pablo que era el to que creo que es el punto que tiene que ver con que también tengas manejo televisivo es súper importante manejar los ritmos manejar sobre todo los ritmos actuales que no son los mismos de la televisión anterior de la televisión de los 90 o del 2000 incluso los tiempos de ahora son rápidos con Twitter, redes sociales necesitamos ver cosas y verlo de manera rápida porque la gente así lo pide que todo sea rápido que todo sea ágil que sea entretenido también entonces yo estoy de acuerdo con ambas partes la parte de ser estudioso en lo que a uno le interese también la parte de también tener ritmo en la T.L. si no podemos hacer no podemos dejar paches y aquí mismo también nosotros lo tenemos y estamos incorporados con eso de tener un ritmo más en opinar más rápido y en ir al grano y me voy a alargar porque quiero opinar lento ahora quiero ganar oye Claudia me acuerdo que la vez anterior tú fuiste bien crítica juntamente en eso en que te parecía que ella no tenía el ritmo actual de la televisión sí no yo básicamente le dije que la barbarita en el fondo como que no me provocaba mucha no me provocaba nada televisivamente quizás tenga relación con el tiempo que estuvo afuera que siempre fue muy políticamente correcta como que no me generaba cosas hoy en día por supuesto que me encanta lo que acaba de decir me gusta pero tampoco me asombra me gusta que ella dé su opinión que se entienda me gusta que dé su opinión que diga las cosas pero siempre ella fue un poquito soberbia y no me gusta a mí la cosa de que venga a sentirse superior a la gente que está haciendo hoy en día el trabajo en los matinales creo que su comentario se puede al menos yo lo interpreto desde ese lado es como un ninguneo a las chiquillas que están en los matinales porque ella es en el fondo periodista y como bien dice Osvaldo de repente no hay que ser periodista para hacer un buen trabajo para tener harto conocimiento e interés por las cosas que suceden pero es soberbia o está dando su opinión de lo que ella ve desde la casa bueno pero es es soberbia es un poco soberbia es sentirse superior a las que están hoy en día porque claramente está diciendo yo tengo un nivel de información superior que no veo en televisión actualmente y yo también lo que pasa bueno pero entonces como dice muy bien la pati mal donado que me encantan sus cuñas presente un proyecto vean lo que a veces se lo pone la pati muy pasiva pero ya está en un proyecto pero está en otro lado yo ni siquiera sabía nunca vi ese caso de las novias quien lo ve lo ve a esta gente yo la vi un sábado no lo ve nadie no sé yo no lo he visto perdón capaz que la gente lo ve Natalie tú que estás de acuerdo con que ella hay un poco está bastante como siendo muy soberbia yo siento que primero el ambiente de la divina comida se da para que uno entregue ese tipo de cuñas tú también estuviste ahí claro yo también estoy ahí y también estoy preocupada yo también estoy media preocupada yo también estoy preocupada no sabes por qué porque el tema que estás conversando con un grupo de gente que en el fondo buena onda tomas tus traguitos compartes entonces es un ambiente relajado entonces en el fondo ella dice oye yo tengo más capacidades que algunas que están hoy día dirigiendo un matinal y ella lo debe sentir y probablemente también es así o sea ella es una persona que tiene las dos vetas tiene la beta de una mujer muy informada y la beta lúdica ella sabe jugar sabe prestarse para la interacción con sus compañeros entonces tiene esas dos vetas y creo que sería una excelente carta para un matinal y yo creo que en el ambiente de confianza dijo oye yo lo podría hacer la claro oye y eso entre los amigos uno lo hace oye ¿por qué le harán dar el programa esa? fíjense dice lo siguiente dice la bárbara no solo es periodista es historiadora su manejo de la información realmente es mayor del resto dice ella para ella es una constatación queremos los títulos acá queremos los títulos después de Garay Natalie Chilet es veterinaria no, no, no yo es veterinaria no hay electricistas que son súper malos yo soy ingeniero civil ¿no es ingeniero civil? si Garay si Garay fue economista y también fue es mentira yo creo que yo creo que que es lo que lo que planteé antes yo creo que es muy bueno Valdo y no es que ser doble estándar el que uno diga las cosas o no las diga el decirlas me parece muy bien el tema está cómo los decís ella podría haber dicho yo soy una mujer que tengo estudios que estoy muy preparada me siento capaz de poder estar ahí no es lo mismo decir yo puedo hacer lo mejor que las que están hoy en día lo puedo decir pero para mí esa es una actitud soberbia a mí me parece más y solamente para darte la palabra a ti me parece más soberbio imponer el currículum por ejemplo o decir no, yo he hecho esto esto, esto estudiado esto eso me parece soberbio pero decir que yo tengo más capacidad no más capacidad sino que decir yo lo puedo hacer mejor me parece que es algo válido que no me suena soberbio pero por qué encuentras que poner tu currículum es de una soberbia si es lo que en el fondo pueden hacer muchas personas hace todo el mundo y por qué ponerlo te tiene que generar una situación de soberbia si es lo que tú te preparaste muy por el contrario lo veo que es como una es habla muy bien de ti decir sabes que mira avalar tus palabras diciendo yo estudié tengo una preparación tengo un respaldo tengo bla 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 y no así decir sabes que yo lo puedo hacer mejor porque las que están hoy en día pero es lo mismo de otra forma porque a mi punto no creo que sea lo mismo creo que hay un un ver en menos a los que están